Bueno, pues así llegan los deportes y se suceden las muestras de cariño y apoyo a Loida Zavala, Oscar. No es para menos, porque hoy está siendo un día bastante complicado. El mundo del deporte, entre otros ámbitos, se vuelca con la extremeña. La de los Ar de la Vera se encuentra ingresada en el hospital desde hace una semana debido a una grave enfermedad de la que vamos a hablar con ella en unos instantes. Ha reunido fuerzas para atendernos haciendo gala de nuevo de esa fortaleza a la que nos tiene acostumbrados. Vamos con los deportes.